Conecta, ahí está, eh, like. Ale. 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 Listo. 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 El ministerio. Listo. 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 Voy a decir la Biblia. Y ustedes responden la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, no se escucha ahí atrás, la Biblia es la palabra de Dios, quien vive, Cristo, y a su nombre, gloria, y a su pueblo, gloria, y en Cristo somos la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ir leyendo, amén. Y dice la Escritura. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tu estatuto, guardaré, no me dejes enteramente, aleluya, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, Aleluya, la Biblia es la palabra de Dios, Aleluya, La Biblia es, iglesia, es la palabra de Dios del Ministerio Apostolar Centro Cristiano, y le damos el signo al Señor con los 400, el signo al inensario de la traducción de la palabra del Señor de las lenguas originales al castellano. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Afrigido estoy en gran manera, vivifícame hoy Jehová conforme a tu palabra! ¡Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios! Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron en lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tu estatuto de continuo hasta el fin, porque la Biblia es, porque la Biblia es, y a su nombre, y a su nombre. ¡Aleluya! 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 ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Porque la Biblia es! ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de todas riquezas. En tus mandamientos meditaré, consideré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra, porque la palabra es... La Biblia es, levante su Biblia, amados pueblos... Como un saludo... ¡Aleluya! La Biblia es... Levantemos... Levantemos las manos para saludar el 452 aniversario de la traducción de la palabra del Señor. Levanten sus manos, pueblo del Señor, y vamos a saludar esta bendición que Dios nos concede estar celebrando el 452 aniversario de la traducción de la palabra de Dios de las lenguas originales al castellano. Biblia es arriba y declara, la palabra es... La Biblia es... La Biblia es... La Biblia es... Alce su Biblia, pueblos del Señor, con su Biblia, amados, saludamos a nuestros hijos. La Biblia es... La Biblia es... La Biblia es... Saludamos... Estamos en 452... ni y ya ya es la palabra de dios saludamos el 452 aniversario de la traducción de la sagrada escritura de las lenguas originales a nuestro ale hoy damos gratitud al señor por este día que nos concede damos gratitud al eterno porque nos permite en este día celebrar los 452 años de haber sido traducida la palabra del señor a nuestro lenguaje aleluya abatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que me diste en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí aparta de mí el camino de la mentira y en mí en tu misericordia en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos los correré cuando ensanches mi corazón aleluya la biblia es la biblia es saludemos el cuatro cuatrocientos cincuenta y dos aniversario ¿cómo viene el coordinador? déjate sufre un golpe amén la biblia es la palabra de Dios la biblia es la palabra de Dios la biblia es pueblo del Señor saludamos los cuatrocientos cincuenta y dos aniversarios de la traducción de la palabra del Señor a nuestro lenguaje el castellano hoy desde este lugar agradecemos al Señor que en su misericordia nos concede nos concede el Señor estar hoy elevando desde este lugar gratitud al Señor sabiendo que la palabra de Dios es medicina a las naciones amén porque la biblia es porque la biblia es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino juré y ratifiqué que guardaré los justos juicios afligido estoy en gran manera vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra te ruego oh Jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios mi vida está de continuo en peligro mas no me he olvidado de tu ley me pusieron lazo los impíos pero yo no me desvié de tus mandamientos por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin aborrezco a los hombres hipócritas mas amo tu ley mi escondedero y mi escudo eres tu en tu palabra he esperado porque la biblia es aleluya gloria al señor porque la palabra de dios es aleluya amén dice el salmo 119 dice su palabra en el salmo 119 9 con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tu testimonio más que de toda riqueza en tus mandamientos en tus mandamientos meditaré consideraré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras gloria al señor y a su nombre y la biblia es la palabra de dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya y la palabra de dios es y la palabra de dios es la biblia es La palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Haz bien a tu siervo que vivirás y guarda tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubra de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Respondiste a los soberbios y a los malditos que se desvían de tu mandamiento. Gloria a Dios. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo medita en tus estatutos. Pues tu testimonio son mis delicias y mis consejeros. Gloria a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Continuamos leyendo. Continuamos leyendo. Postrado en el polvo estoy. Dame una vida conforme a tu palabra. Tú respondiste cuando hablé de mis caminos. Enséñame tu decreto. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. Susténme conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos. Concédeme las bondades de su ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Yo, el Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Enséñame, oh Señor, tu decreto y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y hacia tus ganancias en medida. Aparta de mi vida las cosas vanas. Dame vida conforme a tu palabra. Conforme tu promesa a este siervo. Como lo has hecho con los que temen. Líbrame de lo propio que me aterra. Porque tus juicios son buenos. Yo amo tus preceptos. Dame vida conforme a tu justicia. Porque la palabra de Dios es la Biblia. Porque la Biblia es... La palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quítete de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y meditaré en tus estatutos. Amén. Gloria al Señor. Venga, Eva. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hoy conforme a tus decretos. Porque todo está a tu servicio. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción había acabado conmigo. Jamás me olvidaré de tus preceptos. Pues con ellos me has dado vida. Sálvame, pues te pertenezco y escudriño tus preceptos. Los impíos me acechan para destruirme. Pero yo me esfuerzo por entender. Que yo me esfuerzo por extender tus estatutos. He visto. La Biblia es. Sí, ya estamos avanzando. No, mira, hermano, estamos caminando. La Biblia es. La palabra de Dios. Levante su Biblia, amado pueblo del Señor, amada iglesia. Levante su Biblia en saludo, en conmemoración al 452 aniversario de la traducción de la palabra del Señor al lenguaje castellano. Amén. La iglesia, ministerio apostolar, centro cristiano. Damos gratitud al Señor por permitirnos celebrar, conmemorar estos 452 años de haber sido traducida la palabra de Dios a nuestro lenguaje, el castellano. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Declara la iglesia. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es, y en Dios haremos, y Él hallará, aleluya. La Biblia es, la Biblia es, la Biblia es, la Biblia es, aleluya. Alce su Biblia, alce su mano en alto con su Biblia en su mano, y saludemos en gratitud al Señor por los 452 años que nos permite el Señor de disfrutar, el tener el privilegio de tener su palabra en nuestros hogares, aleluya. La Biblia es, pueblo, alce su Biblia, alce su Biblia con su Biblia en sus manos, alcemos las manos y saludemos el 452 aniversario de la palabra del Señor al castellano. La Biblia es, pueblo de Dios, no mira esas Biblias, levante su Biblia. La Biblia es, la Biblia es, la Biblia es, la Biblia es, la Biblia es. ¡Aleluya! 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 Celebramos en esta tarde los 452 años de haber sido traducida la palabra del Señor al lenguaje el castellano. Su palabra declara, lámpara es a mis pies su palabra, y lumbrera a mi camino. ¡Aleluya! 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 La Biblia es, 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 la Biblia es 52 aniversario de la traducción de la palabra del Señor de las lenguas originales al lenguaje del castellano, aleluya, alce, alce sus manos en alto y dele gratitud al Señor, demos la gratitud al Señor alzando nuestras manos con Biblia en mano, mi amado hermano, Iglesia del Señor, saludamos en gratitud a nuestro Dios. Aleluya, 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 la palabra del Señor es medicina para las naciones, aleluya, en tu palabra meditaré, declara la escritura, de mañana, de tarde, de noche, meditarás en ella, declara el Señor, para que entonces todo lo que haga, dice el Señor, te vaya bien y seas prosperado en esta tierra, aleluya. La Biblia es, la Biblia es, no los escucho, la Biblia es, no se escucha, la Biblia es, saludamos el 452 aniversario de la traducción de la palabra del Señor a nuestro lenguaje castellano, damos gratitud al Señor por el privilegio de hoy estar celebrando, conmemorando la bendición de tener la palabra de Dios en nuestros hogares, nuestras casas, declara la escritura que ella es lámpara para nuestro caminar, amén. La Biblia es, la Biblia es, la Biblia es, salmo ciento. Lámpara es, a mis pies, su palabra, ilumbrera a mi camino, amén. Aleluya. Alce su Biblia en sus manos, ponga su mano en alto y celebramos, damos gratitud al Señor. La Biblia es, 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 Declárelo, la Biblia es La Biblia es La Biblia es Alce sus manos con su Biblia en alto Y demos gratitud al Señor Por permitirnos el tener el privilegio de gozar De su Santa Palabra al alcance de cada uno de nosotros La Biblia es 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 La Palabra de Dios La Palabra de Dios Declárelo, Iglesia, declárelo con todo su corazón La Biblia es 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 Salmo 119, 105 Declara, lámpara es A mis pies Su Palabra Y lumbrera A mi camino Aleluya Gloria, gloria, Dios Aleluya La Biblia es 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 Aleluya Alce sus manos con Biblia en alto Y demos gratitud al Señor Por esto El aniversario de la traducción De la Sagrada Escritura Aleluya Porque la Biblia es La Biblia es El pueblo del Señor Haciendo ingreso al santuario en este día Dando gratitud al Eterno Por esta bendición Regocijándonos En la victoria que Cristo Si te gusta tu ¿Visteis a la victoria? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.